¡Uy! Bueno, a ver, joder, no sé por dónde empezar. Bueno, en primer lugar me gustaría brindar por el pavo porque es lo mejor que me ha llevado a la boca en muchas navidades. Héctor ha madrugado para el relleno. Solo para la sal, se ha hecho antes. Bueno, pues por ter, por Héctor y por el pavo. Por el pavo. ¡Salud! ¡Salud! El pavo salú ya poca. Y también me gustaría brindar porque es un momento de cambio para bien. Los hijos crecen, el barrio crece, la empresa crece y nos hacemos mayores, Juan. Coño, Ángel, aún me queda para los cincuenta. Y a mí para los cuarenta, pero dentro de un rato todos calvos. Y digo yo que la vida no será solamente el curro y que hay que pensar en otras cosas. Bueno, no voy a seguir mareando la perdiz. Me están levantando un chalé con un poquito de jardín, que no es nada del otro mundo, pero que en verano será mi casa. Y si Fanny quiere, nuestra casa. ¿Por qué no me has avisado? ¿De qué? ¿Si ya conoces el chalé? Ah, ¿ya lo conoces? Podrías haberme avisado antes de dar el pregón. Yo pensé que estaba todo claro. Estamos con tu familia. A ver si me aclaro. Le estás pidiendo que se vaya contigo. Juan, deja que pida él lo que quiera pedir. ¿Fanny, hija, di algo? ¿Para qué si os lo he dicho del todo? ¿Y tú no tienes nada que hablar? Porque lo que es de esto yo no sabía nada. Vamos, ni idea. Me estáis atoxicando. Ándale, leche. ¿A ti qué te ha preguntado? Venga, que es Navidad. Vamos a brindar por lo que tenga que ser. Y lo que tenga que ser será, ¿no? Será. Lo dejamos para otro momento, si os parece. Ángel, ¿irás a irte? Una retera a tiempo es una victoria. Gracias por la comida, Tere. Gracias por ver el video.